La magia negra es solo que cobran más plata, porque mantienen siempre atemorizados a sus clientes también. La magia negra es una de las prácticas más negativas que se le puede llegar a hacer una persona. La semana pasada el animador Martín Cárcamo reconoció haber sido víctima de magia negra, sufriendo consecuencias de salud y mal rendimiento en su trabajo. Quizás también en otras áreas, quién sabe. Fue por eso que fuimos a conversar con el afamado y popular psíquico Albán San Ginés, quien nos comentó acerca de los misteriosos efectos de la magia negra. El mal cuéntanos cuáles son las consecuencias negativas más drásticas de una persona que sufre los efectos y es víctima de magia negra. A ver, la magia negra se manifiesta de muchas maneras. La magia negra se manifiesta en las casas y en las personas. Nosotros cuando decimos están penando, parece que penan en esta casa, es cuando realmente también puede ser algún espíritu negativo que está como cargando ese lugar. La magia negra también se manifiesta en las personas que se empiezan a adelgazar extrañamente, aparecen síntomas de cansancio, agotamiento y la persona empieza a sentirse realmente malo, o sea, como que no concuerda con nada, como que lo vive la realidad, realmente está como en otro mundo. Siente dolores de cabeza fuertemente a determinadas horas del día, que son las horas límite que se llaman, que son las cero horas, las tres de la madrugada, las seis de la mañana y las nueve de la mañana. Albán, luego de su participación en psíquico, se hizo conocido y reconoce haber sido llamado por distintos famosos para hacer magia blanca y magia negra. Por lo mismo, admite que es común que los medios de comunicación, la política e incluso en el deporte, se practique con frecuencia la magia negra. Los políticos me preguntaban si yo podía enfermar gente, por ejemplo, del lado contrario. Suponte, por ejemplo, las elecciones municipales que se vienen dentro de poco. ¿Cuánta gente no habrá acontecido de que el otro se enferme? Y esa gente es capaz de pagar muchas veces. O como ocurre en los equipos de fútbol, también. ¿Cuánta gente no pensará que a la Chile, que le está yendo tan mal en este momento, a lo mejor le han hecho algo, alguna cosa negativa, a lo mejor alguien pagó, a lo mejor mucha gente anda a saber de una barra contraria y todo. Lo del colo, el repunte del colo igual. ¿Te fijas? Claro, repuntó el colo. Claro, es extraño. ¿Puede haber magia negra? Es extraño, puede haber magia negra, exacto, como para un lado, y para el otro lado puede ser una magia, digamos, también. Y tú dijiste una cosa muy sabia, porque dice, puede haber magia negra. Porque la negra puede ser muy oculta. Albán San Ginés y su pareja Marita nos revelaron un secreto. Ellos también fueron víctimas en algún momento de magia negra. ¿No es cierto que ustedes sufrieron magia negra tratando de perjudicar la relación que tuvimos con Albán? Sí. Lo hicieron de pura envidia a una persona muy cercana a él, se supone. Alguien de nosotros nos quiso separar. Y eso fue terrible. Y eso fue hecho con magia negra, seguramente, y eso fue hecho con tierra del cementerio. Y cuando se trabaja con tierra del cementerio, es tremendo. ¿Cuáles fueron los síntomas concretos que les llevaron a precisar que estaban siendo objeto de magia negra? Yo me enfermé mucho, mucho, mucho. Se me hincharon las piernas, me da un desmayo, me caí al suelo. Y gracias a Albán, con su sabiduría de la magia que él tiene, fui saliendo adelante y ahora no tengo nada. ¿Cómo lograron salir? ¿Qué utilizaron? Porque él me hizo muchos rituales, rezos, y así pude salir adelante. ¿Y cómo está la situación actual tuya con Albán? Está bien, sí. Siempre hemos sido muy unidos los dos. ¿Lo principal es fe, energía positiva? Sí, fe y mucha energía positiva yo también. Las personas muy queridas que pueden ser víctimas de apasionante envidia o personas muy odiadas que causen una extrema ira son el prototipo de gente que suele sufrir de la generación y de los escalofriantes efectos de la magia negra. Así que cuidado, déjese creer, pero sin confiarse del todo, porque usted también puede ser víctima de la tenebrosa y misteriosa magia negra. ¡Gracias!